Música Mi nombre es Mauri Pérez Mi nombre es Milagros Pérez Mi nombre es Brenda Espinosa Mi nombre es Jexalia Yele Mi nombre es Edith Hoy prepararemos insecticidas teológicos que sirven para combatir las plagas de las plantas Necesitaremos para ellos hojas de niñe frescas Una piedra para machacarla Un litro de agua Un envase plástico para guardarlo y una botella con rociador Y un guante para manipular el niñe Lo primero que haremos es ponernos el guante para deshojar las ramitas de niñe y luego machacarlas Música Ahora procedemos a machacar las hojas de niñe Música Ahora procedemos a colocar las hojas dentro del envase con agua Después de colocar las hojas dentro del envase vamos a proceder a batirlas y dejar entre un o dos días Música Después de haber combinado el trabajo es muy importante lavarse las manos Música Y todo eso lo grabamos para la televisión comunitaria Música La piel de mi niña Huele a caramelo Música 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 Música